Hola amigos, muy bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy día estamos en un video especial con Rodrigo Agenderman, fundador de Santiago Adicto, donde les hablaremos sobre los lugares imperdibles que deben conocer corriendo. Está lleno de lugares maravillosos, Maca, en Santiago para correr. Y bueno, de hecho estamos aquí, nosotros en el Parque O'Higgins, que es uno de los lugares de los que vamos a hablar. Así que vean esto hasta el final, porque está lleno de datos súper interesantes para correr por Santiago. Así que ya saben amigos, quédense hasta el final a suscribirse, a seguirnos en las redes sociales y cualquier duda o comentario lo dejan abajo en la cajita y nosotros se los contestaremos. Así que vamos allá, vamos a la intro. Como ya les contamos en la intro, hoy día vamos a recorrer Santiago virtualmente con 10 lugares imperdibles para conocer Santiago. El primer lugar es el Cerro San Cristóbal, con 8 accesos y donde los más populares son Pedro de Valdivia, Pío Nono y la Pirámide. Acá podés recorrer no solamente en asfalto, sino que en una red de senderos de más de 16 kilómetros, especialmente para fondos de fin de semana, para ganar desnivel y para prepararte para una carrera de trail o una maratón. Así que es un lugar que debes conocer corriendo. Maca, primera precisión que siempre me toca hacerla, pero creo que es importante. Creo que es bueno que los santiaguinos empecemos a hablar de parque metropolitano más que de Cerro San Cristóbal, si bien la mayoría de la gente dice Cerro San Cristóbal, porque resulta que el parque metropolitano son 737 hectáreas y son 6 cerros, de los cuales uno es el San Cristóbal. Y eso permite también entender, cuando uno empieza a hablar de parque metropolitano, que este es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Y eso es un lujo maravilloso que tiene nuestra ciudad, tan grande que de hecho limita con 4 comunas, con Huachuraba, con Recoleta, con Vitacura y con Providencia. El parque metropolitano es un lugar extraordinario para ir a correr, es un lugar gratuito, está lleno de alternativas, desde correr en plano, correr en subida, correr por lugares un poco más complejos. Así que yo creo que por excelencia el número 1 de Santiago y una de las joyas de Santiago es el parque metropolitano. El segundo lugar para recorrer corriendo y que no te debes perder es Mapocho, 42 kilómetros. Este lugar aún no está completamente construido, tiene alrededor de 20 kilómetros construido en donde es una ciclovía. Pero en sí también puedes conocerlo corriendo porque hay senderos que acompañan a los ciclistas. Esta ciclovía abarca desde la comuna de Quinta Normal, pasa por Santiago, Providencia y hasta Vitacura. Y puedes conocer distintos parques que están alrededor de él. Parque La Familia, Parque Forestal, Parque Balmaceda, hasta el Bicentenario de Vitacura. Así que es un lugar ideal para tus fondos de fin de semana, para preparación de 21K, un maratón. En donde puedes recorrer no solamente estos parques, sino que también ir y contemplar el Cerro San Cristóbal, el Parque Metropolitano y el río Mapocho. El Mapocho 42K Maca, de hecho, no se puede recorrer entero todavía porque está en proceso. Tal como tú decías, lleva aproximadamente la mitad desarrollado. Pero es un proyecto extraordinario. Primero porque es una red de parques integrados, ¿no es cierto? Esto es un proyecto que viene desde las aulas universitarias del gran arquitecto y profesor Mario Pérez de Arce Lavín, que fue retomado por la Universidad Católica en el año 2009. Lo lidera Sandra Iturriaga y es un tremendo proyecto que va avanzando de manera importante. Y además, el Mapocho es otro de los grandes íconos de Santiago, así como el Parque Metropolitano. Y el Mapocho 42K permite, por ejemplo, romper mitos, darse cuenta que el río Mapocho hace muchos años, desde el año 2010, ya no huele a nada. Es un lugar que está libre de agua servida. Así que hay que ir a correr al Mapocho 42K en sus tramos existentes. Por ejemplo, en el Parque Fluvial de la Familia, ahí hay un pedazo precioso. En Vitacura también hay una zona súper interesante. Vayan a recorrerlo y en la medida que vaya sumando, digamos, nuevos tramos, por favor háganlo porque es una muy buena manera de conocer Santiago, de correr y de pasarlo bien. El tercer lugar que debes conocer corriendo es el Parque Bicentenario de Cerrillos. Este parque cuenta con alrededor de 6 kilómetros aproximadamente para recorrer y es ideal para entrenamientos diarios, entre semana, para hacer series y para trotes recuperativos y regenerativos. El Parque Bicentenario de Cerrillos es toda una sorpresa. Todavía es poco conocido por los santallinos y por eso también es un lugar muy interesante. Cuesta imaginar el tamaño de este parque. Es una verdadera bestia de 50 hectáreas. Muy, muy bonito. Los árboles todavía no crecen tanto, no tienen tanta sombra, pero es un extraordinario lugar para correr grandes distancias. Hay partes también, hay un lago artificial donde se puede hacer todo tipo de remo con algún tipo de embarcaciones. Tiene un muy lindo paisajismo. Ahí mismo en medio está el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, que es una joya como espacio cultural. Así que es un gran lugar. Y además tiene metro, yo diría, a no más de dos kilómetros, un kilómetro y medio. Entonces uno llega en metro, camina un poquito o corre y empieza el trote en el Parque Bicentenario de Cerrillos. El cuarto lugar, imperdible para conocer corriendo, es el Parque Gilis. El lugar donde nos encontramos hoy día y uno de mis favoritos lugares de entrenamiento. Acá puedes recorrer el perímetro, que son alrededor de 4 kilómetros y también los senderos que están en el interior. Además cuenta con una explanada de asfalto donde puedes realizar entrenamientos de velocidad, intensidad, farles. El Parque O'Higgins, aquí estamos en el Parque O'Higgins, es un lugar que a mí como fundador de Santiago adicto, como una persona que camina mucho por Santiago, me fascina. Los árboles son antiquísimos. Este lugar se llamaba Parque Cousiño y recién desde los años 70 en el gobierno de Allende se le cambia el nombre a Parque O'Higgins. Tiene el metro en la puerta, por lo tanto es muy fácil llegar. Siempre hay alternativas diferentes. También hay una laguna artificial, como pasa con otros parques. Hay zonas de picnic, como esta en la que estamos acá. Hay una zona, digamos, de un jardín chino, otra zona del Tíbet. La verdad es una maravilla y todo eso se puede mirar y recorrer mientras uno trota. La verdad que el escenario es fantástico para el trote. Hay mucho espacio, es un lugar gratuito y está en general siempre abierto para santiaquinos y santiaquinas. Ahora nos vamos a la comuna de Quinta Normal. En el cuarto lugar se encuentra el parque Quinta Normal, donde en el interior podrás conocer los senderos de alrededor de 3 kilómetros y por el perímetro de 4. Con acceso por Matucana. Es ideal para entrenamientos diarios de 40 a 50 minutos, trotes regenerativos y también intervalos. Ahora nos vamos a la comuna de Ñuñoa, donde se encuentra el Estadio Nacional, con 5 kilómetros en su interior a través de senderos y además cuenta con la pista atlética del Estadio Mario Recordón, donde puedes hacer entrenamientos de velocidad en pista, esencial para entrenamientos de intensidad. Así que anda y ve y visita corriendo, trotando el Estadio Nacional. El Estadio Nacional, muchos santiaquinos no lo sabemos hasta que lo comprobamos, es mucho más que el Coliseo. Es un parque de muchas hectáreas que ya tiene una primera parte que está lista, donde en general uno puede ir a caminar, a sentarse en banquitos. Claro, hoy día el parque se está preparando para los Panamericanos 2023, por lo tanto no es tan fácil acceder a él en estos momentos. Pero cuando esté listo el proyecto para los Panamericanos 2023, no solamente se van a agregar espacios de infraestructura para el deporte, sino que el parque en este lugar va a ser un espacio extraordinario para ir de lunes a domingo y no solamente a ver partidos de fútbol o un concierto en el velódromo. El Estadio Nacional es mucho más que el Coliseo, es un gran parque para disfrutar. En el séptimo lugar volvemos a la comuna de Providencia, el Parque Bustamante, que se extiende desde Plaza Baquedano hasta Iderrazabal, con una extensión de ida y vuelta de 4 kilómetros. Especial para corredores principiantes que quieran iniciarse en el running, con distancias cortas, con trotes suaves y diarios. El Parque Bustamante Maca no solamente es un gran lugar para correr y para muchos deportes, hay gente que va a hacer skate, ¿no es cierto?, a patinar en esa pista especial que tiene, se ponen las ferias artesanales en el verano, son tradicionales también. Es un lugar que tiene mucha historia, originalmente era la línea del tren, que permitía viajar desde Santiago hacia Puente Alto, pero dividía a la ciudad, por lo tanto se decidió eliminar la vía del tren y lamentablemente se demolió la estación de trenes que era maravillosa, se llamaba Estación Pirque, estaba ahí al lado de donde vivía hasta el edificio de la Telefónica y donde están los edificios Turri, ahí estaba la estación Pirque, que era igual que la estación Mapocho pero un poco más pequeña. Gran lugar para correr y gran historia le tiene el Parque Bustamante. Ahora volvemos a la comuna de Santiago Centro, en donde en el octavo lugar, no te debes perder para conocer corriendo, los segmentos del Paseo Bulnes y el Parque Almagro. Estos dos segmentos tienen en total 4 kilómetros en su perímetro recorriéndolo ida y vuelta, en donde no solamente vas a poder comulgar con otros corredores, sino también con otras disciplinas que están entrenando, gente jugando voleibol, personas entrenando crossfit y muchos más. Este lugar comparado con todos los otros lugares de Santiago Centro se siente un oasis para correr, donde no se siente tanta contaminación de sonido. Este lugar es ideal para trotes suaves entre semana, series de velocidad también y es ideal para corredores principiantes. El Paseo Bulnes y el Parque Almagro es parte de un gran proyecto urbano republicano de Estado que es el Barrio Cívico de Santiago. Para poder hacer el Paseo Bulnes hubo que demoler muchas casas y expropiarlas y ese fue un proyecto que lideró un urbanista austríaco llamado Carl Brunner que vino especialmente a Chile a trabajar para el gobierno. Y el resultado es un paseo maravilloso, parque también tremendamente interesante que además tiene la vista directo a la iglesia de los sacramentinos, tiene esas piedras gigantescas que son un trabajo escultórico de Lorenzo Berg. Entonces uno está corriendo por un espacio republicano, visitando, mirando, conociendo y al mismo tiempo quemando calorías. Vaya a correr por el Barrio Cívico de Santiago. Ahora nos vamos a la Comuna de Las Condes. En el noveno lugar, un lugar que no te debes perder corriendo, es el Parque Araucano más el Parque Juan Pablo II. Este lugar en su interior cuenta con senderos de 3 kilómetros y en su perímetro, recorriéndolo por las calles, alrededor de 4 kilómetros que es ideal para trotes entre semana, entrenamientos recuperativos y preparación para estancias más cortas. Al Parque Araucano se llega en metro, bastante cerca está el metro Manquehue, lo cual es una particularidad muy positiva. Y se trata de un proyecto bastante nuevo. El Parque Araucano se hace a mediados de los 80, lo diseña una gran paisajista chilena que es Marta Viveros junto al arquitecto Patricio Gross y a otro grupo. Y posteriormente se une el Parque Juan Pablo II. Y finalmente se hace este puente. Por lo tanto hoy día se suman estos dos grandes parques en una extensión vertical extraordinaria para correr, para trotar, obviamente para caminar, para pasear, para ir en familia, para ir a jugar con niños, para hacer incluso algún tipo de picnic. Vayan a hacer vía deportiva al Parque Araucano y al Parque Juan Pablo II y conozcan ese puente que pasa sobre Manquehue que es un interesante trabajo de arquitectura y eventualmente también de ingeniería. Y el último lugar que no te debes perder para conocer corriendo es el Parque El Llano en San Miguel o el Parque del Comic. Este lugar cuenta con una extensión de 3,5 kilómetros y de vuelta donde también es ideal para trotes entre semana, entrenamientos cortos, trotes regenerativos y ideal para principiantes. Este es un parque súper interesante porque además de ser largo, muy bonito, el bandejón central de Gran Avenida, hay un museo del cómic al aire libre. Te vas a encontrar con Dorito en su versión grande, ideal para sacarse una foto cuando uno está haciendo un descanso. Y esto se inaugura en el año 2006, cuando se celebran 100 años de una caricatura muy famosa que era Federico von Pilsener, que lo hacía. Fray Pedro Subercazó, uno de los grandes artistas de Chile que tenía esta faceta de ilustrador. Así que aquí van a divertirse, van a conocer de muchos de nuestros personajes de las historietas porque están en estatuas grandes, pero también en unos bloques ahí alrededor de este parque. Así que vayan a correr y a aprender sobre nuestra historia del cómic en San Miguel. Yo amigo, estos son los 10 lugares imperdibles para conocer corriendo en Santiago. Y ojo, que sabemos que hay muchos, pero muchos más. Así que déjanos abajo en los comentarios, acá en YouTube o en cualquier otra red social, qué otro lugar conoces donde tú vas a correr y te encanta ir. Esperamos sus comentarios, de verdad nos interesa mucho lo que nos puedan además sugerir y comentar. Aquí abajo van a ver los Instagram y todo lo que necesitan saber para justamente darnos esa retroalimentación. Y así que muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Nos invitamos también a suscribirse, a seguirnos en nuestras redes sociales y esperamos que tengan un excelente día. Así que amigos, adiós.